Tras un partido vibrante, lleno de muchas emociones y de gran ímpetu por parte de los petoleros, la Máquina Amarilla derrotó dos goles por uno a Unión Magdalena. Gracias a los goles de Ricardo Márquez del ciclón bananero al minuto 61 de pena máxima y para Alianza anotaron Santiago Orozco en minuto 66 y Sebastián Acosta al minuto 74. Un partido que sin duda demostró el carácter y compromiso puro que tiene la escuadra de Bovert en el terreno de juego, siendo muy fundamental para llevarse los tres puntos y haber cumplido con el objetivo, sumar seis de seis puntos posibles en condición de local. La importancia está desde todo punto de vista, un rival directo en el descenso, la necesidad de nosotros de sumar, ya que en esta fecha se estaba dando que todos estaban sumando, no podíamos quedarnos atrás. Sabíamos que la victoria nos lleva al grupo privilegiado de clasificación y seguir siendo fuertes en casa, que eso va a ser fundamental en esta liga. Ahora mismo, Alianza Petolera se ubica en la sexta posición en la tabla de posiciones con ocho puntos, con diferencia de más dos indiferencias de goles, con un partido pendiente aún y en el descenso sumando 1.08 unidades, manteniendo a la decimoctava casilla. Reconocer la jerarquía que tuvieron, reconocer su carácter, un equipo con mucho temple y que supo manejar. Fue un partido muy complejo, donde el equipo tuvo la paciencia suficiente y al final la inteligencia, la inteligencia primó sobre todo. Encontramos los espacios y volteamos un partido que tenía una tendencia a complicarse. Porque es un partido en el cual nos estábamos jugando muchas cosas, que ellos querían venir a sumar, un punto o tres, pero querían venir a sumar y ellos desde que empezó el partido ya estaban logrando el objetivo que era sumar. Ya después cuando se viene el gol de ellos y viene la expulsión, ya nosotros tomamos otro aire y salimos a buscar el partido de nosotros. Esta semana, Alianza Petolera preparará lo que será su próximo partido, del 19 de marzo, enfrentando incondición de visitante a la América de Cali en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali por la fecha número 9.